¿Qué tal amigos, amigas? Especialmente a nuestra gente de Irvine, Santana y todo Orange County. Ahora usted tiene el lugar muy especial para comprar su auto nuevo o semi-nuevo Nissan de Irvine, donde usted encuentra precios reales y tratos honestos. Tenemos una gran selección de miles de carros, trocas, vans, SUVs, nuevos y semi-nuevos, con precios desde 7 mil dólares y muchos autos por menos de 10 mil dólares, con pagos bajos, empezando desde 89 dólares al mes y crédito fácil. Y no existe mejor oportunidad para comprar su carro que durante la superventa de liquidación de primavera en Nissan de Irvine, donde nuestro inventario está a la venta con grandes descuentos de hasta 10 mil dólares, cero de interés, autos con cero de enganche o no pagos por 90 días. Y por el crédito, si tienes poco o mal crédito, no importa, o quizá no tengas crédito, pero si estás trabajando, nosotros te vamos a ayudar. Todo lo que necesitas es tu IT number y matrícula consular y no hay problema. Acuérdese que Nissan de Irvine lleva años ayudando a nuestra comunidad latina y muchos de nuestros vendedores y gerentes de venta son latinos y lo van a tratar con respeto que usted se merece. Ahora les voy a enseñar una gran selección de autos para que usted pueda elegir el suyo y cuando veas alguno que te guste, llame al número que aparece en pantalla ahora mismo. Si usted está buscando un auto con las 3B, bueno, bonito y buenísimo, pues ¿qué espera para venir a Nissan de Irvine? Porque aquí usted va a encontrar este maravilloso 2014 Nissan Versa Híbrido. Espectacular, poquitas millas, automático, toca CD, MP3, además tiene Bluetooth, tiene rines de lujo y muchísimo más. Si usted está pasando por poquito crédito, no se preocupe porque aquí aceptamos IT number, matrícula consular y además hablamos tu idioma, hablamos español. Este auto te lo podrías llevar por tan solo $89 dólares al mes, así es. Lléveselo porque se lo llevan por tan solo $89 dólares al mes solamente aquí en Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Si usted tiene problemas de crédito, no se preocupe porque aquí en Nissan de Irvine lo vamos a ayudar. Si usted tiene trabajo, tiene crédito con nosotros aquí en Nissan de Irvine, donde encontrará lo mejor de lo mejor. Además, la mayoría de nuestros autos tienen Carfax. ¿Y qué es el Carfax? Es el historial del auto como este. Este impresionante, flamante 2017 Nissan Hyundai Elantra, espectacular, miren nada más. Es automático, toca CD, además toca también MP3, está bien equipado. Tiene cruz control, ventanas y vidrios eléctricos. Y si usted me llama en este momento, se lo puede llevar por tan solo $11,993. Así es, lléveselo en este momento por tan solo $11,993. O si prefiere dar paguitos muy pequeñitos, se lo puede llevar por tan solo $99 dólares al mes. Imagínese manejar esta belleza por tan solo $99 dólares al mes. Solamente aquí en Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. La mayoría de los autos de Nissan de Irvine tienen Carfax. ¿Y qué es el Carfax? Es el historial del auto. Usted podría ver cuántos accidentes tuvo, quién fue el dueño. Así que compre con confianza con nosotros. Y si es por el crédito, no se preocupe porque aquí lo vamos a ayudar. Hablamos español y aceptamos IT number y matrícula consular. Y si usted está en busca de un auto elegante con muy poquitas millas, yo le presento una muy buena opción de compra. Es este 2017 Nissan Sentra. El color y la pintura en perfectas condiciones. Es automático, toca CD, MP3, además tiene radio satélite, tiene cruz control, cámara de reversa y los vidrios ya están polarizados. Si me llama en este momento, se lo podría llevar por tan solo $99 dólares al mes. Así es, lléveselo por tan solo $99 dólares al mes. Solamente aquí en Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Si usted está buscando una camioneta familiar, pues ¿qué espera para venir aquí a Nissan de Irvine? En donde encontrará muchísimos autos en inventario. Además, tenemos autos desde $7,000 dólares y muchos por menos de $10,000 dólares. Y si usted está buscando una camioneta familiar, espaciosa, aquí le recomiendo esta 2014 Hyundai CR-V. Mire qué bonita, los rines de lujo, tiene vidrios polarizados, tiene cámara de reversa, tiene cruz control, es automática, toca CD. Bien equipada para usted y para toda su familia. Y si me llama en este momento, se la podría llevar por tan solo $109 dólares al mes. Así es, llévesela por tan solo $109 dólares al mes. Solamente aquí en Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Nissan de Irvine se encuentra convenientemente ubicado en el corazón de la ciudad de Irvine, en el Irvine Auto Center Drive, donde los freeways 5 y 405 se encuentran. Visítanos en el dealer o en línea nissanofirvine.com Amigos míos, si usted está preocupado porque no tiene crédito, o su crédito está mal, o quizás su crédito está de la patada porque tuviste una banca rota, pues no se preocupe. A lo mejor nosotros le podemos ayudar. No importa si muchos le dijeron que no. No, nosotros trabajamos con muchísimos bancos y uno seguro le va a calificar. Todo lo que necesitas es un número de ITIN y matrícula consular. Usted no tiene nada que perder y mucho que ganar. Así que tome su teléfono y llame al número en pantalla ahora mismo. Acuérdese que somos Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Cero, cero, sí. Llévate un auto con cero de enganche. Aquí en Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Hola, ¿qué tal amigos? Si el pago de su carro es muy alto porque usted aceptó un muy mal trato, porque quizás tenías mal crédito, nosotros lo podemos ayudar a calificar para bajar su pago y hasta puedes cambiar tu auto por el carro de tus sueños. Y si tú debes más en tu auto de lo que vale, nosotros podemos pagar su deuda cuando lo cambiemos por otro. Todo lo que tienes que hacer es llamar al número en pantalla y nosotros lo vamos a ayudar porque somos Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Llámanos ahora mismo. Comprarse un auto aquí en Nissan de Irvine es muy fácil. Solamente tienes que tener tu matrícula consular, tu IT number y si tienes trabajo, ya la hiciste para calificar. Aquí trabajamos con muchísimos bancos, así que te quiero invitar a que te me vengas en este momento. Y si te gustó más de un auto que tenemos aquí en inventario, pues te voy a estar esperando para presentarte también. Este 2017 Nissan Altima sedán espectacular, el color y la pintura. Este auto es certificado por 7 años o 100 mil millas. Es automático, toca CD, Bluetooth, tiene cruise control. Además, este auto está bien equipado, tiene muy poquitas millas y está esperando para que usted me llame en este momento y se lo lleve por tan solo 119 dólares al mes. Así es, lléveselo porque se lo llevan por tan solo 119 dólares al mes. Solamente aquí en Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. A la hora de comprar un vehículo, ¿qué es lo que usted busca? Calidad, buen precio y sobre todo que el interés no le quede alto. Por eso yo lo quiero invitar a que venga a Nissan de Irvine porque usted encontrará aquí lo mejor de lo mejor. Tenemos autos de todas las marcas y si es por el crédito, no se preocupe. Aquí lo vamos a ayudar a calificar para que salga manejando. Mire, esta maravilla 2015 Honda Accord Sedán, espectacular, pocas millas. Es automático, toca CD, MP3, también tiene Carfax, el historial del auto, tiene rines de aluminio, el color y la pintura en perfectas condiciones y les recuerdo que si me llama en este momento se lo podría llevar por tan solo 119 dólares al mes. Así es, llame en este momento a Nissan de Irvine. Si tiene cualquier pregunta, llámenos. Aquí lo voy a estar esperando para brindarle el mejor servicio en atención a clientes. Aquí en Nissan de Irvine usted encontrará autos de todas las marcas, Vans, minivans, SUVs con precios bajísimos. También encontrará autos desde 7 mil dólares y mucho por menos de 10 mil dólares. Yo lo invito a que si tiene una pregunta nos llame al teléfono que aparece en pantalla y de paso si usted nos está viendo en este momento, está en busca de un auto rotivo en gasolina, yo le comento que este auto 2016 Kia Forte es una muy buena opción de compra. Es automático, toca CD, radio satélite, además tiene Bluetooth totalmente equipado con muy poquitas millas y mire nada más los rines de aluminio impresionante. Si me llama en este momento se lo puede llevar por tan solo 99 dólares al mes. Así es, lléveselo por tan solo 99 dólares al mes. Solamente aquí en Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Nissan de Irvine se encuentra convenientemente ubicado en el corazón de la ciudad de Irvine. En el Irvine Auto Center Drive, donde los freeways 5 y 405 se encuentran. Visítanos en el dealer o en línea Nissanofirvine.com Amigos míos, si usted está preocupado porque no tiene crédito o su crédito está mal o quizás su crédito está de la patada porque tuviste una banca rota, pues no se preocupe, a lo mejor nosotros le podemos ayudar. No importa si muchos le dijeron que no, nosotros trabajamos con muchísimos bancos y uno seguro le va a calificar. Todo lo que necesitas es un número de ITIN y matrícula consular. Usted no tiene nada que perder y mucho que ganar. Así que tome su teléfono y llame al número en pantalla ahora mismo. Acuérdese que somos Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Cero, cero, sí, llévate un auto con cero de enganche. Aquí en Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. No se puede perder la gran superventa de primavera que tenemos aquí en Nissan de Irvine, donde encontrará autos de todas las marcas, de todos los colores, además descuentos de hasta 10 mil dólares y no pagos por 90 días. Por ejemplo, si usted que me está viendo en este momento está en busca de un auto ahorrativo en gasolina, mire, esta es una muy buena opción de compra. Es un 2015 Nissan Sentra, muy espacioso, automático, toca MB3, CD Players, Bluetooth. Además tiene sistema de Carfax. El Carfax, les recuerdo que usted puede ver el historial del auto, cuántos accidentes tuvo, quién fue el dueño. Y lo que más me encanta de este auto es que tiene muy poquitas millas. Si usted me llama en este momento, se lo podría llevar solamente dando paguitos por tan solo 119 dólares al mes. Así es, llámeme en este momento para que se lo lleve por tan solo 119 dólares al mes. Solamente aquí en Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Además, hablamos español. ¿Cansado de ir a otros concesionarios donde te niegan la oportunidad de comprarte el auto de tus sueños por el simple hecho de no tener crédito? Pues, ¿qué crees? Te tengo muy buenas noticias porque el Nissan de Irvine, eso no va a pasar. Aquí aceptamos IT number, matrícula consular, hablamos tu idioma, hablamos español. Así que si tienes cualquier pregunta, llámenos ahora mismo al teléfono que aparece en pantalla. Los voy a estar esperando para mostrarle este 2017 Toyota Camry, espectacular. Pocas millas, automático, toca CD, muy equipado. Tiene cruise control, los rines de lujo, spoiler. Este auto está hermosísimo y lo que más me encanta es el paguito. Si me llamas en este momento, te lo podrías llevar por tan solo 137 dólares al mes. Así es, más gasta uno en otras cosas. Este auto vale la pena manejarlo por tan solo 137 dólares al mes. Solamente aquí en Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Si usted está manejando un auto que le gasta demasiado en gasolina, pues yo lo invito a que conozca este espectacular 2014 Volkswagen Sport. Es un auto muy ahorrativo en gasolina, es automático, toca CD, MP3, además tiene radio satélite, tiene asientos de piel, vidrios polarizados y miren nada más los rines de lujo espectacular. El paguito bien pequeñito, si me llama en este momento, se lo puede llevar por tan solo 109 dólares al mes. Así es, escucho bien, se lo puede llevar por tan solo 109 dólares al mes. Solamente aquí en Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Aquí en Nissan de Irvine usted se va a llevar muchísimos autos con descuentos de hasta 10 mil dólares e intereses del 0% y no pagos por 90 días. Y ahorita que la gasolina ya subió, está carísima, yo le quiero recomendar una muy buena opción de compra. Es este 2015 Nissan Leaf, eléctrico, muy espacioso, chiquito pero bonito. Es automático, toca CD, Bluetooth, además tiene cruise control, tiene cámara de reversa, está totalmente equipado, hermosísimo. Y este carro te lo puede llevar si me llamas en este momento por tan solo 10 mil 994. Así es, lléveselo porque se lo llevan por tan solo 10 mil 994. O si prefieres dar pagos muy pequeñitos, también te lo puedes llevar por tan solo 115 dólares al mes. No te pierdas esta gran oportunidad de llevarte esta maravilla de auto. Solamente aquí en Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Cero, cero, sí, llévate un auto con cero de enganche. Aquí en Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Hola, ¿qué tal amigos? Si el pago de su carro es muy alto porque usted aceptó un muy maltrato, porque quizá tenías mal crédito, nosotros lo podemos ayudar a calificar para bajar su pago y hasta puedes cambiar tu auto por el carro de tus sueños. Y si tú debes más en tu auto de lo que vale, nosotros podemos pagar su deuda cuando lo cambiemos por otro. Todo lo que tienes que hacer es llamar al número en pantalla y nosotros lo vamos a ayudar porque somos Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Llámanos ahora mismo. Nissan de Irvine se encuentra convenientemente ubicado en el corazón de la ciudad de Irvine, en el Irvine Auto Center Drive, donde los freeways 5 y 405 se encuentran. Visítanos en el dealer o en línea nissanofirvine.com. Si usted, señora bonita, que nos está viendo en este momento, está buscando una camioneta familiar, pues, ¿qué cree? Aquí en Nissan de Irvine la tenemos. O si usted, señor trabajador, está en busca de una camioneta potente para el trabajo, pues, también la tenemos. Cualquier pregunta que usted tenga, lo invito a que llame al teléfono que aparece en pantalla o si decide, venga a visitarme aquí a Nissan de Irvine. Y si usted está en busca de una camioneta hermosa, pues, yo le presento esta 2016 Nissan Road. Es automática, aire acondicionado, toca MP3, además tiene radio satélite, tiene cruise control, los rines de aluminio impresionantes, los vidrios ya están polarizados y el palito bien pequeñito. Si me llama en este momento, se la podría llevar por tan solo 119 dólares al mes. Así es, por tan solo 119 dólares al mes. Es solamente aquí en Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Aquí en Nissan de Irvine es muy fácil calificar, ya que solo necesitas que tener tu matrícula consular y tu IT number. Y así de rápido, así de sencillo vas a salir manejando el auto de tus sueños. Y si su familia ya creció, pues, aquí le presento una muy buena opción de compra. Te estoy hablando de esta hermosísima 2015 Dodge Grand Caravan con tercera fila de asiento. Es automática, toca CD, MP3, además tiene cruise control, bien equipada, bien hermosa, los vidrios polarizados, perfecta para toda su familia. Y les recuerdo que si usted se compra un auto aquí, tenemos descuentos de hasta 10 mil dólares y no pagos por 90 días. El precio de esta camioneta te la puedes llevar por tan solo 12 mil 880. Así es, llévesela porque se la llevan por tan solo 12 mil 880. O si prefieres dar pago, también te las puedes llevar por tan solo 119 dólares al mes. Así es, por tan solo 119 dólares al mes, usted va a ser feliz a toda su familia. Solamente aquí en Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Aquí en Nissan de Irvine, usted encontrará una gran variedad de autos de todas las marcas, Vans, Minivans, SUVs con precios bajísimos. Usted se puede encontrar autos por menos de 10 mil dólares. Y yo a continuación le voy a presentar un auto muy hermoso como este 2016 Volkswagen Vitor. Espectacular, miren nada más. Es automático, toca CD MP3. Está bien equipado, tiene quemacocos, asientos de piel, además tiene cámara de reversa. Y si usted me llama en este momento, se lo podría llevar por tan solo 14 mil 992. Así es, por tan solo 14 mil 992. O si prefiere los paguitos mensuales chiquititos, yo se lo recomiendo porque se lo puede llevar por tan solo 129 dólares al mes. Aproveche toda la lluvia de promociones que tenemos aquí en Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Nissan de Irvine se encuentra convenientemente ubicado en el corazón de la ciudad de Irvine, en el Irvine Auto Center Drive, donde los freeways 5 y 405 se encuentran. No hay mejor lugar para comprar su auto que durante la venta de liquidación de la primavera en Nissan de Irvine. Ahorre miles de dólares con intereses de 0% y descuentos de hasta 10 mil dólares. Llévate un Nissan Altima nuevecito por tan solo 189 dólares al mes. ¿Y qué le parece una Nissan Road deportiva por tan solo 159 dólares al mes? ¿O qué tal una Nissan Armada por tan solo 349 dólares al mes? Aproveche estas ofertas increíbles y mucho más solamente aquí en Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Hola, ¿qué tal amigos? Si el pago de su carro es muy alto porque usted aceptó un muy mal trato, porque quizá tenías mal crédito, nosotros lo podemos ayudar a calificar para bajar su pago y hasta puedes cambiar tu auto por el carro de tus sueños. Y si tú debes más en tu auto de lo que vale, nosotros podemos pagar su deuda cuando lo cambiemos por otro. Todo lo que tienes que hacer es llamar al número en pantalla y nosotros lo vamos a ayudar porque somos Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Llámanos ahora mismo. La gran variedad de autos certificados que tenemos aquí en Inventario, el Nissan de Irvine, es inmensa. Comprarse un auto certificado tiene muchos beneficios y garantías. Además, usted se va a ahorrar demasiado dinero en su bolsillo. Este carro 2017 Nissan Sentra es certificado por 7 años o 100 mil millas. Un auto muy espacioso, operativo en gasolina, toca CD, además tiene Bluetooth, MP3, radio, satélite, cruise control. Este auto tiene de todo lo que usted necesita. Además, aquí tenemos descuentos de hasta 10 mil dólares e intereses 0% y no pagos por 90 días. ¿Qué espera para venir por el auto de sus sueños? Que yo estoy segura que aquí lo tenemos. Se lo puede llevar este auto por tan solo 129 dólares al mes. Así es, lléveselo porque se lo llevan por tan solo 129 dólares al mes. Solamente aquí en Nissan de Irvine, la casa de los latinos. Si vas a comprar un auto seminuevo, pues yo te invito a que compres un auto certificado. Y te voy a decir por qué. Porque estos autos tienen muchísimos beneficios y garantías. Están certificados por 7 años o 100 mil millas. Así que compra con confianza con nosotros aquí en Nissan de Irvine. Y si usted, señor, que me está viendo en este momento, está en busca de una camioneta potente donde usted pueda guardar toda su herramienta, aquí le presento su mejor opción de compra. Es esta hermosísima 2017 Nissan Frontier. Cabina extendida, es automática, pocas millas, toca CD player, MP3, radio por satélite. Además tiene cruise control. Ya los vidrios y las ventanas están polarizados. Espectacular, los rines de lujo. Esta camioneta tiene de todo lo que usted necesita para ir al trabajo, para acampar. Y se la puede llevar por tan solo 159 dólares al mes. Así es, se la puede llevar ahora mismo por tan solo 159 dólares al mes. Solamente aquí en Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Aquí en Nissan de Irvine usted encontrará una gran variedad de autos de todas las marcas. Vans, minivans, SUVs con precios bajísimos. Miles de carros desde 7 mil dólares y muchos por menos de 10 mil dólares. Así que lo invito a que venga a nuestro concesionario. O si tiene una pregunta, por favor, llámenos ahora mismo al teléfono que aparece en pantalla. Yo realmente le quiero mostrar esta belleza de camioneta. Es una 2015 Lexus RX. Miren nada más, si usted está buscando lujo, aquí lo tenemos. Esta camioneta tiene muy poquitas millas, es automática, toca CD, MP3, Bluetooth. Ya los vidrios están polarizados, tiene asientos de piel, está bien equipada, tiene quemacocos. Y si usted me llama en este momento, ¿se la podría llevar por cuánto cree? Por tan solo 22 mil 995. Así es, aproveche la gran venta que tenemos este día para que se la lleve por tan solo 22 mil 995. O si usted prefiere dar pagos, pues también lo tenemos. Se los puede llevar por tan solo 229 dólares al mes. Así es, 229 dólares al mes. Solamente aquí en Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Amigos míos, tal vez usted está pasando por problemas de crédito, no tiene, tiene muy poquito, está en bancarrota, no se preocupe porque aquí en Nissan de Irvine lo vamos a ayudar. Solamente tiene que traer su matrícula consular y su IT number para que se lleve esta maravillosa 2010 Chrysler Town & Country Turin. Espectacular, con muy poquitas millas. Es automática, toca CD, MP3. Además ya tiene los vidrios polarizados, tiene cruise control, tiene tercera fila de asiento. Y usted se va a sorprender por el precio. Se la puede llevar, si me llama en este momento, por tan solo 10 mil 988. Así es, 10 mil 988. O si prefiere dar paguitos, los paguitos son bien pequeñitos. Se los puede llevar por tan solo 99 dólares al mes. Así es, 99 dólares al mes. Solamente aquí en Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Cero, cero, sí, llévate un auto con cero de enganche. Aquí en Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Hola, ¿qué tal amigos? Si el pago de su carro es muy alto porque usted aceptó un muy maltrato, porque quizá tenías mal crédito, nosotros lo podemos ayudar a calificar para bajar su pago y hasta puedes cambiar tu auto por el carro de tus sueños. Y si tú debes más en tu auto de lo que vale, nosotros podemos pagar su deuda cuando lo cambiemos por otro. Todo lo que tienes que hacer es llamar al número en pantalla y nosotros lo vamos a ayudar porque somos Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Llámanos ahora mismo. Amigos míos, si usted está pasando por poco o mal, no crédito, no importa, porque aquí en Nissan de Irvine lo vamos a ayudar. Solamente necesitas que tener tu IT number y matrícula consular para que te lleves esta hermosísima 2017 2 Journey. Miren nada más, súper equipada, con maletero, automática, toca CD, MP3 y los rines de aluminio impresionantes. Me encanta. Además, no tiene dueño, tiene muy poquitas villas y si me llamas en este momento te la puedes llevar por tan solo $14,935. Así es, $14,935. O si prefieres dar pagos muy pequeñitos por tan solo $129 dólares al mes, usted podría manejar esta hermosura de camioneta por tan solo $129 dólares al mes. Solamente aquí en Nissan de Irvine, la casa de los latinos. Amigos míos, si usted no tiene crédito, si tiene poquito, si está en bancarrota, chau, software, no se preocupe. Aquí en Nissan de Irvine lo vamos a ayudar a calificar. Si tienes trabajo, tienes crédito. Aceptamos IT number, matrícula consular. Así que, ¿qué esperas? Si tienes cualquier pregunta, llámame ahora mismo al teléfono que aparece en pantalla y si estás buscando un auto ahorrativo en gasolina que se vea hermoso, yo te recomiendo. Esta es una muy buena opción de compra. Te estoy hablando de este 2017 Nissan Yacht. Mire qué bonito el color y la pintura, espacioso. Es automático, toca CD, Bluetooth. Además, MP3, tiene radio satélite y está hermosísimo. Está esperando para que usted agarre su teléfono y me llame en este momento para que se lo lleve dando paguitos por tan solo $137 dólares al mes. Así es, escuchó bien. Se lo puede llevar ahora mismo dando paguitos por tan solo $137 dólares al mes. Solamente aquí en Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Si usted no tiene crédito, no se preocupe porque aquí en Nissan de Irvine lo vamos a ayudar a calificar. Trabajamos con muchísimos bancos, así que no se preocupe, véngase con nosotros. Aquí le queremos ayudar. Y si usted es dueño de un negocio y está en busca de una camioneta amplia para guardar todo lo que usted necesita, aquí le presento. Es una muy buena opción de compra. Le estoy hablando de esta 2018 Nissan Cargo. Espectacular, espaciosa, automática, cruise control, toca CD. Además, también tiene Bluetooth, tiene ventanas y vidrios eléctricos. Bien equipada. Y si usted me llama en este momento, se la puede llevar dando paguitos por tan solo $159 dólares al mes. Así es, llévesela porque se la llevan por tan solo $159 dólares al mes. Solamente aquí en Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Hola, ¿qué tal amigos? Si el pago de su carro es muy alto porque usted aceptó un muy maltrato, porque quizá tenías mal crédito, nosotros lo podemos ayudar a calificar para bajar su pago y hasta puedes cambiar tu auto por el carro de tus sueños. Y si tú debes más en tu auto de lo que vale, nosotros podemos pagar su deuda cuando lo cambiemos por otro. Todo lo que tienes que hacer es llamar al número en pantalla y nosotros lo vamos a ayudar porque somos Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Llámanos ahora mismo. No hay mejor lugar para comprar su auto que durante la venta de liquidación de la primavera, el Nissan de Irvine. Ahorre miles de dólares con intereses de 0% y descuentos de hasta $10,000 dólares. Llévate un Nissan Altima nuevecito por tan solo $189 dólares al mes. ¿Y qué le parece una Nissan Rogue deportiva por tan solo $159 dólares al mes? ¿O qué tal una Nissan armada por tan solo $349 dólares al mes? Aproveche estas ofertas increíbles y mucho más solamente aquí en Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Amigos míos, si usted está preocupado porque no tiene crédito o su crédito está mal o quizás su crédito está de la patada porque tuviste una banca rota, pues no se preocupe. A lo mejor nosotros le podemos ayudar. No importa si muchos le dijeron que no. No, nosotros trabajamos con muchísimos bancos y uno seguro le va a calificar. Todo lo que necesitas es un número de ITIN y matrícula consular. Usted no tiene nada que perder y mucho que ganar. Así que tome su teléfono y llame al número en pantalla ahora mismo. Acuérdese que somos Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Nissan de Irvine se encuentra convenientemente ubicado en el corazón de la ciudad de Irvine, en el Irvine Auto Center Drive, donde los freeways 5 y 405 se encuentran. Visítanos en el dealer o en línea nissanofeirvine.com Amigos míos, desafortunadamente se nos fue el tiempo y no tuvimos la oportunidad de enseñarles todos nuestros autos que tenemos disponibles. Así que si usted no vio un auto que anda buscando, no se preocupe. Ven ahora mismo porque tenemos muchos autos y estoy segura que vas a encontrar el auto de tus sueños en Nissan de Irvine. Todo lo que tienes que hacer es llamar para hacer una cita o visítanos en Nissan de Irvine, donde encuentras una excelente selección de precios, financiamiento fácil y un equipo de gente que verdaderamente quiere ayudar a nuestra comunidad. Nissan de Irvine, la nueva casa de los latinos. Bye, bye.